24 votos a favor, 0 abstenciones. Durante la 34ª sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Jesús Nader, síndicos y regidores, autorizaron la revocación del comodato otorgado en el año 2011 por la Administración Municipal al Gobierno del Estado, para la instalación de una bloquera comunitaria que incluyó la sesión de un inmueble municipal ubicado en la colonia Solidaridad Voluntad de Trabajo, cuya superficie alcanza los 1.145 metros cuadrados. El presidente municipal explicó que el terreno en mención fue otorgado para la instalación de una fábrica de bloc comunitaria denominada Centro Productivo de Autoempleo, cuyo propósito era el de funcionar con un módulo de enseñanza para la autoconstrucción y que ahora se puede dar utilidad para otras acciones que requiere el municipio. Para fomentar las fuentes de empleo de aquel sector tan vulnerable como es la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo, y desde entonces pues nunca se le dio el uso debido, se quedó ahí en el abandono, el día de hoy pues es un terreno abandonado, lleno de maleza, y se procedió el día de hoy a solicitud de varios regidores y avalado por esta administración para que se le roboque ese permiso y ver de qué utilidad se le va a poder dar a ese terreno. Así lo informó la autoridad municipal al mencionar que se autorizó a otorgar un 50% de descuento en el pago anual de mantenimiento a panteones municipales que se encuentran en situación de rezago, a fin de que los contribuyentes en este rubro regularicen su situación. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.